Si tú le alabas, tú te gozas, si tú le alabas, te bendicen. Si tú le alabas, tú te gozas, si tú le alabas, te bendicen. Enciende el fuego, enciende el fuego, enciende el fuego, el fuego espiritual. Enciende el fuego, enciende el fuego, enciende el fuego, el fuego espiritual. Si tú le alabas, tú te gozas, si tú le alabas, te bendicen. Si tú le alabas, tú te gozas, si tú le alabas, te bendicen. Enciende el fuego, enciende el fuego, enciende el fuego, el fuego espiritual. Enciende el fuego, enciende el fuego, enciende el fuego, el fuego espiritual. Si tú le alabas, tú te gozas, si tú le alabas, te bendicen. Si tú le alabas, tú te gozas, si tú le alabas, te bendices. Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego, el fuego espiritual. Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego, el fuego espiritual. Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego, el fuego espiritual Si tú le alabas, tú te gozas, si tú le alabas te bendices Si tú le alabas tú te gozas, si tú le alabas te bendice Desciende el fuego, desciende el fuego, el fuego espiritual Desciende el fuego, desciende el fuego, el fuego espiritual Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego, el fuego espiritual Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego, el fuego espiritual Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego, el fuego espiritual Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego, el fuego espiritual Si tú le alabas, tú te gozas, si tú le alabas, te bendices Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego, el fuego espiritual Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego, el fuego espiritual Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego, el fuego espiritual Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego, el fuego espiritual Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego, el fuego espiritual